Todos los días te despierto con un beso Quizás sea tontería o cursilería, pero no me importa Porque quiero que sepas lo que siento por ti Que no hay en el mundo ningún otro ser que me haga sentir Lo que llevo por dentro, lo que por ti yo siento No encuentro palabras, mi corazón late solo por ti Encadenados, enlazados por amor No hay nada en el mundo que podrá imponerse entre tú y yo Y pasan los días, semanas y pasarán los años Pero nunca cambiará Lo que siento por ti Con cariño, Cristina Rojas Entadenados, enlazados por amor No hay nada en el mundo que podrá imponerse entre tú y yo Y pasan los días, semanas y pasarán los años Pero nunca cambiará Encadenados, enlazados por amor No hay nada en el mundo que podrá imponerse entre tú y yo Y pasan los días, semanas y pasarán los años Pero nunca cambiará Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y pasan los días, semanas y pasarán los días, semanas y pasarán los días Gracias.